Y tras la semana de parón de selecciones... Sevilla 0, Atlético de Madrid 1, Morata, ta, 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 ta. Como bien decía el bueno de Alfredo Duro, Morata siendo clave en el partido del día de hoy con el Atlético de Madrid y sin olvidarnos de aquel gol que marcó con la selección de España frente a Portugal para clasificarnos a la siguiente fase de la UEFA Nations League Partido que viví con Jesús Medina al igual que el partido del día de hoy. ¿Qué tal, máquina? ¿Qué tal? Por favor. Ya era hora de una victoria así, de este estilo, con calma, sin ningún tipo de presión en ningún momento, fluyendo la pelota. Ya era hora, tío. Ya era hora. Sí, ha sido un buen partido. Hemos jugado muy bien. Sobre todo destacar ese récord de partidos de Coque. Se me había olvidado, tío. Cierto, cierto. El futbolista... Dime, dime, dime. Es que Coque ha superado a Del Ardo con 554 partidos ya en solitario. Se convierte en toda una leyenda, ya lo era, pero ahora sí cabe mucho más. Porque, bueno, ser el jugador con más partidos de la historia del Atlético de Madrid, yo creo que eso es algo que muy pocos pueden hacer en la historia. Se convierte en, con números en mano, en la máxima leyenda, ¿no? Quizás del Atlético de Madrid. Hay gente que, según... Porque yo siempre también achaco todo esto a las emociones, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, Radamel Falcao, que solo estuvo aquí dos años, o Luis Suárez, igual, que solo estuvo aquí dos años. Pero tienes un muy buen recuerdo debido a el cómo quizás celebraba sus goles, ¿no? Cuando ganamos la Liga Santander con Luis Suárez, la Europa League con Radamel Falcao. O incluso Diego Costa, que hizo un buen año en 2014, pero qué año, ¿no? ¿Qué año se hizo? Pero las leyendas... Claro, pero yo digo, digo, eso es un tema ya emocional. Pero claro, Coque, al ser un futbolista quizás, ¿no? Que hace el trabajo ese, por así decirlo, el trabajo sucio, ¿no? Del Atlético de Madrid, que siempre está ahí trabajando el doble para que el Atlético carbure, para que el Atlético funcione. Pero no es tampoco un goleador ni nada. Como que no destaca, pero, coño, a lo tonto, tío, con números en mano, se ha convertido en el futbolista con más partidos de la historia del Atlético de Madrid. ¿Sabes? Que no es tontería. Las máximas leyendas de la historia del Atlético, yo para mí, son Luis Aragonés, Futre, Fernando Torres y Coque, puede ser también uno de ellos. Pero yo creo que esos tres, que he dicho antes, son los... Pero date cuenta que Coque ha jugado más partidos que todos ellos, por ejemplo. O sea, es una locura lo de Coque. Lo de Coque hay que remarcarlo, porque es impresionante lo que ha conseguido, ¿no? Ser el jugador con más partidos de la historia del Atlético de Madrid. Y, bueno, pues desde aquí, darle la enhorabuena a Coque y que sigamos disfrutando de él, que nos siga ayudando en el equipo tanto como ha hecho hasta ahora. Y que, si puede ser, que nos dé algún título más. Y si es la Champions... ¿Algún título más? ¿En concreto alguno? ¿Alguno? ¿Con preferencia? Si es la Champions League, mejor. Increíble, tío. Pero bueno, vamos a comentar el partido de hoy. Claro, eso es. Bueno, hablando de Coque, que por cierto, a ver, es un hecho, nadie lo niega, porque parece ser que hay siempre que remarcar que no está pasando por su mejor momento. Nadie lo niega, pero hoy, en su máximo aniversario como jugador del Atlético de Madrid, se ha hecho un muy buen partido. Se ha hecho un muy buen partido y, de hecho, ha sido la persona que asistió al goleador del día de hoy, del 1-0. En un buen pase, además. En un muy buen pase. En un muy buen pase. A Llorente, y Llorente que define muy bien también, hay que reconocerlo. Pero bueno, ahí está Coque, que no le den por muerto, que fíjate, récord de partidos, asistencia, victoria en el Sánchez-Pijuan. Claro. Es un estadio bastante difícil, aunque este año en Sevilla no está en su mejor momento. Joder, es un futbolista, Jesús, que fíjate el físico que tiene, que ha estado todos estos 11 años que lleva en el Atlético jugándolo todo. O sea, que se perdió un partido, dos, y con la selección también jugándolo todo. Que poco se habla, ¿no? Que la gente dice, hostia, es que este futbolista se rompe cada dos por tres, con este otro no puedes contar toda la temporada. Y Coque, tío, Coque, lo que ha aguantado físicamente, ¿sabes? Es tremendo. Y que además, lo que significa para el Atlético de Madrid, que es un jugador que desde niño, con esa foto que se hizo con Fernando Torres, ya le veíamos que ya estaba, ya era del Atlético de Madrid, ha jugado en la cantera, o sea... Es que lo tiene todo, tío, lo tiene todo. Lo tiene todo. Buen futbolista, con un físico increíble, de la casa, ¿no? Que desde niño se formó aquí en el Atlético. Y que seguramente que haya tenido opciones de irse a otros equipos, que a lo mejor el Atlético no estaba en su mejor momento y ha decidido quedarse. Claro. Y ha jugado toda su vida aquí, o sea, que es una leyenda, es una auténtica leyenda del Atlético. Ahí está. Vamos ahora con el partido del día de hoy, lo importante, ¿no? Lo que nos acontece en este momento. Y, a ver, en cuanto a la victoria del día de hoy, que ha sido una victoria muy disfrutada, la verdad, muy poco sufrida. Claro, habría que analizar, ¿no? Al igual que nos gusta analizar los factores clave de este Atlético de Madrid, y esta dinámica que había cogido en el mes de septiembre, que había cosechado muy pocas victorias, de hecho, fijaros ahora en qué posición nos colocamos. Nos colocamos quintos, que estábamos séptimos antes, el Villarreal que empató su partido. El Atlético se pone en la posición número 5 de esta tabla, ¿no?, de la Liga Santander, a 13 puntos, a 2, ¿no?, del Betis, pendiente todavía de su respectivo partido. Pero, oye, poquito a poco nos vamos otra vez enganchando a los puestos de Champions. Entonces, factores clave, porque puede haber varios. Por ejemplo, el cambio, aquí pone que ya es una 4-5-1, pero empezamos con la 4-4-2. El cambio, ¿no?, de la línea de 5 en la defensa a una línea de 4, a la 4-4-2. También que Bitzel juegue en el medio campo. También que Saúl y Llorente jueguen en banda, pero arriba, ¿no?, en ataque. También que Coque se haga un buen partido, que juegue Cuña a lo mejor de inicio también. O incluso, ¿no?, que el Sevilla, que no está pasando por su mejor momento, a lo mejor también influye. Oye, que el rival nos lo ha puesto más fácil. Pueden ser muchísimos factores, la verdad, o a lo mejor el cúmulo de todos. No sé, me gustaría, la verdad, me gustaría, por la caja de comentarios, que me pusierais, ahora aquí en YouTube, que me pusierais vosotros cuáles creéis que son los factores clave de que el Atlético de Madrid haya cosechado esta victoria en el día de hoy. ¿Cuáles, cuáles, 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 cuáles? Jesús, ¿tú te apuntas a dar algún factor clave? Yo, bueno, yo lo que quiero es darle, bueno, pues la enhorabuena también a Llorente por marcar después de tanto tiempo, que hacía muchísimo tiempo que no marcaba. Y a Morata decir que, bueno, que ha vuelto a recuperar el gol también. El otro día ya nos hizo disfrutar con la selección española, con ese gol que nos mete, recordamos, en la Final Four de la Nation Leagues. Y, bueno, los dos han vuelto a marcar hoy y eso es una buena señal, que los delanteros del Atlético marquen goles porque últimamente parecía que nos costaba marcar gol. Claro, eso es. Ahí es una cosa buena. Y Llorente que hacía tiempo, hacía tiempo que no marcaba, ni asistía tampoco, ¿eh? Cuidado. Y ahora, pues, oye, Llorente parece ser que la posición en la que más cómodo se siente es esta. Ya no es en el medio campo, sino en banda, pero en ataque. Por aquí dicen, ¿no? Por ejemplo, algunos posibles factores clave que hayan vuelto a jugar juntos Jiménez y Savic, por ejemplo, ¿no? Y claro, eso hace que Bitzel vaya al medio campo, que fluya mucho mejor la pelota, porque yo he visto a un Atlético de Madrid que, bueno, después de mucho tiempo iba muy bien con la pelota. O sea, generaba, jugaba, ¿sabes? Iba muy muy bien, muy muy bien, incluso mejor que en el derbi. Claro, es que recordemos también que en el derbi madrileño perdimos, pero no hicimos mal partido. Claro. O sea, el Atlético a lo mejor ya de ahí se había enganchado, ¿no? A hacer, a volver, ¿no? A esa dinámica. Claro, en el derbi recordemos, tío. Perdimos, pero hizo un muy buen partido el Atlético. La verdad. Sí, señor. Y nada, yo espero que sigamos con esta dinámica para el partido del martes de Champions, que es importantísimo, contra el Brujas, que va líder, y esperemos ganar para estar ahí y luchar por ese, pues por pasar a la siguiente fase de la Champions, ¿no? Que es muy importante. Ahí está. Ya por último, bueno, a destacar, ¿no? Individualidades. Molina. Molina que hizo una primera parte quizás un poco así floja, pero ya en la segunda parte me gustó mucho más. Molina que venía de hacerse muy buenos partidos con su selección, con Argentina. Pues oye, es un futbolista que poco a poco se está adaptando. Entiendo que en el fútbol de élite a día de hoy, ¿no? Donde cualquier detalle puede ser clave, entiendo que la paciencia sea mínima con Molina. Lo que tenían que haber hecho quizás es traer a Nahuel Molina y a otro futbolista quizás que ya te dé un rendimiento a corto plazo porque se pensaría la directiva del Atlético, que Molina, pues que encajaría como anillo al dedo y tal, y le está costando. Pero a mí me ha gustado, la verdad, se ha atrevido en ataque, en más de una jugada. Le falta mejorar quizás los centros porque hizo como 20 centros y de esos 25 fueron muy buenos y luego los otros 15 eran buff. Aunque bueno, mejor intentarlo, ¿no? Que no hacer centros. O sea, hay gente que lo comparaba con Tripier. Coño, es que Tripier era una maravilla, tío. Pero tenía ya 30 años, venía de la Premier League. O sea, Tripier estaba claro que iba a dar un buen rendimiento. O sea, la cosa es Molina que está todavía en etapa de aprendizaje, ¿sabes? Está aún en etapa de aprendizaje. Y Saúl, también Saúl, que mucha gente decía, hostia, jugamos con uno menos al inicio, pues también ha hecho un buen partido con balón para mí. De hecho, hizo un par de regates también bastante buenos y espero que les sirva para seguir creciendo y seguir mejorando como futbolistas. Y que sigamos así, sigamos así porque, a ver, este mes de octubre que se nos viene es un calendario mucho menos complicado que el mes de septiembre, ¿no? Compara por aquí, Jesús, pues eso, Sevilla, que quizás era un partido, quizás por nombre, ¿no? El partido quizás más difícil. Pero luego Brujas, Girona, Brujas, Athletic, Rayo, Betis, Leverkusen... El problema es que hay mucha acumulación de partidos, mucha. A ver, también, hombre, pero tenemos en ataque para rotar para aburrir, la verdad, ya iremos. Hay posiciones que tenemos para aburrir en cuanto a rotar y luego otras que vamos escasitos, pero... Bueno, oye, sí, puede ser ese un factor importante también, pero es que el calendario de septiembre ha sido terrible. O sea, lo peor ya ha pasado, en principio, que sí, que nos la puede liar el Girona, nos la puede liar el Brujas también, que va líder. O el Athletic, que está pasando por un muy buen momento. Sí, pero el Atlético también tiene muy buena plantilla y, oye, en principio, debe de poder llevarse estos partidos, depende de cómo esté, ¿no? Sí, los de Liga sí que son más asequibles, pero cuidado que hay muchos partidos del Champions también y prácticamente todas las semanas. Y también la motivación de los futbolistas, a lo mejor, ¿no? Ahora, pues, se ven con ganas de jugar. Recordemos que Mario Hermoso no pudo jugar este partido, no pudo ser convocado por, bueno, por la amarilla, la segunda amarilla que le sacaron porque Ceballos se hizo el piscinazo de su vida y el árbitro, pues, se creyó aquella actuación. Y luego, por último, Antoine Griezmann, que salió, ya sabéis, ¿no? Minuto 61, salió a jugar Antoine Griezmann. Yo recuerdo que salió en el 60, pero sale aquí registrado como 61, bueno. ¿Sabes qué pasa? Que cuando sales en el 60, en realidad es el 61 porque del 0 al 1 es el minuto 1. Es una locura que solo se entiende, es como los siglos, ¿no? El siglo 1 cual es el 0 al 39. Se redondea, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, para salir registrado 60 tendría que salir en el... Claro, porque mira, Rakitic pone 46 y salió en cuanto empezó la segunda parte, en el 45, claro, claro. Entiendo tu teoría, está bien planteada. Griezmann que hoy ha estado un poco desaparecido, pero, a ver, no puede ser que me digáis todo el mes de septiembre que Griezmann, 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 que ojalá pueda jugar ya de inicio y más Griezmann y Griezmann y Griezmann. Y hoy vi en comentarios en el stream que ya Griezmann no valía para nada, que Griezmann tenía que volver a Barcelona. A ver, eso a mí no me gusta. O sea, que un día alguien sea la hostia y al siguiente día sea alguien horrible, a mí eso no me gusta. O sea, hoy no habrá hecho su mejor partido. Ya sabéis que de Griezmann podemos juzgar tan solo 30 minutos. Pues oye, bastante bien que lo estaba haciendo con ese rol. Pero no siempre, a ver, no siempre va a coger y va a marcar un golazo. Es que eso ni Leo Messi, o sea, tranquilidad, de verdad, tranquilidad con el tema de Antoine. Dicen que ya van a llegar a un acuerdo. Bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Pues nada más que comentar en el día de hoy, la verdad, repito, muy buen partido. Me voy muy, muy, muy contento y ojalá esto siga así. Ojalá esto siga así. Morata, nuestro 9, Llorente también. Todos, tío, de verdad, me alegro muchísimo por todos los futbolistas. Y sobre todo, sobre todo, me alegro mucho por Diego Pablo Simeone. El más que nadie se merecía un partido como el de hoy. El más que nadie que salió el día del derbi como salió. Muy agobiado, muy, muy desgastado. La verdad, yo lo entiendo. Son 11 años al mandato del club. 11 años que siempre se empieza con ilusión y ya sabes que en cuanto pierdas un partido ya van a decir, hostia, otra vez lo mismo, otra vez igual, otra vez el entrenador, que no pone a este, que no pone a este otro. Bueno, lo que vive también Luis Enrique con la selección. Pero, a ver, por favor, hay que apoyar. Hay que apoyar al equipo. Simeone tiene contrato hasta 2024 y le va a cumplir. Dime. Me alegro por Simeone y me alegro también mucho por Coque. Por Coque ya hemos dicho que ha hecho un buen partido. Haciendo ese récord que yo creo que, vamos, que es algo histórico. Así que un aplauso para Coque. Y nada, yo creo que ya... Ahí está. De hecho, tengo el sonido, eh. Voy a poner el sonidito de aplausos para el señor Coque Resurrección Merodio. Ahí está. Ahí están los aplausos para Coque. Por muchos más siendo el capitán del Atlético de Madrid y de la Selección de España. Aunque a muchos les joda, capitán de la Selección de España. Señores. Gracias, Coque. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Chao, 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 chao.